Bueno, muy bien, ¿estamos para empezar? Buenas tardes Liliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Dani. Bueno, el propósito de hoy es reunirnos para compartir a partir de este título sugerente entre Familias, Jardines y ESI, pensando escenas de la vida escolar, que es un título elegido no caprichosamente, porque precisamente la propuesta que conversamos con Liliana es que aparezcan en esta presentación una serie de escenas, y que también quienes están aquí puedan, a partir de sus consultas o de sus preguntas, también traer desde lo que es lo narrativo, la escena, la fotografía conversada y contada de las cosas que pasan en la escuela, y que vistas a través del lente de la ESI cobran otro valor, cobran otro sentido. Lili es, bueno, profesora de ESI, además de su formación como psicóloga y sus estudios superiores y de posgrado en campos ligados al mundo de la educación sexual integral, desde el año 2006 ha enseñado, ha capacitado docentes en la escuela de maestros, fue colega en el Eccleston hasta que se jubiló hace un tiempito, y es autora del libro Educación sexual integral, una oportunidad para la ternura, donde se plantean reflexiones y propuestas para abordar en las salas de nivel inicial y compartir con las familias, y que fue editado por novedades educativas. Bueno, la idea entonces, Lili, es darte ya mismo la palabra, que hagas una primera presentación para poner algo sobre la mesa, y estamos dispuestos a seguir conversando después. Bueno, Bárbaro, gracias a UNIPE por esta invitación, sé que es el cierre de toda una jornada que fue muy exitosa, con grandes colegas, y con hermosas e interesantes conversaciones, así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. En principio, quería empezar leyendo una frase de un filósofo Gilles Deleuze, que dice así, disponerse significa correrse de la posición, de la familiaridad, de la comodidad, correrse para poder cuestionarse, y poner todo lo que tengo para construir puentes, para rediseñar y seguir rediseñando, la urgencia de la creación, una cuestión de supervivencia. Me daban ganas de empezar con este texto, la idea es justamente poder corrernos de la posición, poder salir de la comodidad y de la familiaridad, y además, por supuesto, poder crear puentes entre nosotros y nosotras, nosotros en este contexto, con colegas, con familias, en otros. Cuando con Dani pensamos también la temática dentro de la ESI para compartir en este espacio, se me ocurrió, digamos, y elegimos esto de entre familias, escuelas, y la ESI, y jardines, digamos, y había dos cuestiones, digo, cuento algo de la cocina, que hicieron que me interesara particularmente compartir este tema. Por un lado, estar terminando de escribir un libro que tiene que ver con esta temática, y a partir de recoger variedad de escenas, poder empezar a pensar la relación entre familias, jardines, y la ESI, en términos de devenires, en términos de movimientos, en términos de vaivenes, y no de estados fijos, en el sentido de familias que son amigas o enemigas, familias buenas y familias malas, docentes que ascriben o no, que en general tendemos como a encerrar, etiquetar, sacar fotografías, y nos cuesta entrenar una mirada atenta a los movimientos, atentas a las variaciones, atentas a las idas y venidas, digamos. Entonces, me interesa pensar este vínculo en términos de movimientos, como si tuviéramos que calzarnos otras lentes para poder mirarla. Y por otro lado, también en el momento que conversamos, en la elección del taller, estábamos, estábamos y seguimos estando, con toda la situación de la vuelta a la presencialidad, en el estallido que todavía continúa, y que también me parece interesante poder pensar en clave de ESI, ¿no? Y veíamos una gran diversidad de situaciones, en algunas redes, o en algunos colectivos, se disolvía quién era docente y quién era familia, porque aparecían las mismas preocupaciones, angustias, respecto de los protocolos, y si se cumplían o no cumplían, estaban o no estaban, otras escenas donde los docentes preocupados porque las familias abogaban por una presencialidad completa y sentían que no estaban dadas las condiciones, familias que cuestionaban a otras familias porque mandaban a sus hijos, y las tildaban como familias que no los cuidaban, familias que acusaban a los docentes de no cumplir, llevar adelante bien los protocolos, ¿no? Entonces, se empezaron y se empiezan a visibilizar diversidad de situaciones, y me parece interesante también poder salir en algún momento, pensarlas en alguna clave, e intentar, desde el lugar que tiene cada una, digamos, cada uno, como familia o como docente, poder revisar estos versus, ¿no? Estas oposiciones, ¿a quién benefician y quiénes perdemos cuando esto se instala desde un lugar tan rígido? Y me servía pensar en estas tensiones, ¿no? Y poder revisarlas, y no en términos de dilema, en términos de versus, cuento cosas de la cocina, porque a veces anclar en ejemplos es donde uno puede entender algunas cuestiones. En medio de esto, en el grupo que tenemos de WhatsApp, de compañeras del equipo de ESI, de Escuela de Maestros, muchas que son docentes, trabajadoras de la ESI, y a la vez mamás, estaban a la vez muy emocionadas, porque muchas tenían sus hijas o sus hijos empezando a primer grado. Y mandaban fotos de sus hijos y sus hijas contentos, deseosos de empezar, ellas emocionadas, y a la vez con miedo, y doy fe que ninguna de estas mamás son mamás que son asesinas, descuidan a sus hijos y quieren que le pasen cosas feas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo alojar esta alegría y esta emoción del reencuentro sin pasar al lado de no cuida a su hija, a su hijo, está por la presencialidad, está en contra del protocolo, ¿no? ¿Cómo alojar las ambivalencias? ¿Cómo alojar las tensiones? ¿Cómo alojar las contradicciones? ¿Cómo pensar que si alguien dice estoy contenta, no quiere decir que ascribo a la irresponsabilidad y el no cuidado de las autoridades que deberían cuidarnos, ¿no? ¿Cómo enseguida poner un sello y decir estamos de este lado o estamos de este otro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante, y la ESI viene a aportar algunas cuestiones en términos de, yo lo siento así, como una máquina de lectura de lo que nos pasa en relación a los vínculos. Si nosotros pensamos, o por lo menos esta es la manera que tenemos de pensar, que la ESI no solamente es una ley, un conjunto de contenidos obligatorios, sino que la ESI también tiene que ver con una manera de pensar el mundo, de pensar la comunidad, de pensar los vínculos, desde una ética del cuidado, desde el marco de derechos, desde la empatía. Entonces, nos pueden servir, o podemos apoyarnos en la ESI para poder mirar algunas de estas cuestiones que hacen a la relación con las familias. Y durante el ASPO, digamos, la ESI también fue una herramienta muy potente, ¿sí? Porque, de hecho, la relación con las familias es una de las puertas de entrada de la ESI, y la ESI se fue acomodando, o las docentes y los docentes que trabajaban en la ESI, se fueron acomodando a multiplicidad de formatos que tenían que ver con las posibilidades y necesidades de las comunidades, y también de las y los docentes, ¿no? Yo les leo, por ejemplo, un comentario de una docente, digo que da cuenta de esta permanente reacomodación a las circunstancias. Ella decía, en nuestra institución creamos una cartelera virtual utilizando Padlet, dividida por secciones. Ahí subimos las actividades semanales para que los niños puedan realizarlas en sus hogares. Si bien sabemos que pocas familias ingresan, las propuestas fueron variando para que sean más novedosas y atractivas. Junto con el equipo de conducción, acordamos también enviarlas por mail, debido a que muchas familias manifestaron no tener Wi-Fi, y que desde su celular consumían muchos datos. Para poder llegar a todas las niñas y niños que no tienen dispositivos, entregamos cada 15 días, junto con la canasta alimenticia, cuadernillos fotocopiados, reorganizando las propuestas para que puedan realizarlas sin necesidad de una pantalla. Y esto me parece interesante porque justamente yo venía diciendo que la ESI está buena no con enlatados y sí con enlazados. Todo formato, toda propuesta, toda actividad que no sea pensando en las posibilidades de la comunidad, de su sala y de las propias, termina siendo un enlatado. Y de lo que se trata es de pensar propuestas, actividades, contenidos que enlacen. Que enlacen en un contexto de época que debilita los lazos sociales. Y en ese sentido me parece importante, y también la ESI acá nos viene a dar una mano, aprender a pensar en situación. Y ahí voy llevando al objetivo o a lo que nos proponemos en este taller. Cada vez más los universales son un obstáculo para pensar. Si yo hablo de la ESI en general, si yo hablo de una comunidad en general, si yo hablo de una presencialidad en general, no me sirve. Yo tengo que aprender a pensar en situación. Por eso algunas cuestiones que voy a generalizar, les voy a pedir perdón, y que cada uno, una a una, la traduzca a su propia comunidad y a su propio lenguaje. Porque si no quedamos en estos falsos binomios. Por un lado la teoría, pero mira, a mí me pasa algo que no tiene nada que ver. Y en ese sentido me parece que la presencialidad también hay que pensarla en este punto. O sea, no es presencialidad buena o mala, o virtualidad buena o mala, sino pensar en las posibilidades de cada una de las comunidades, para ver si es posible o no es posible, y en qué condiciones es posible. Lo complicado es cuando se quiere instalar, por ejemplo, la presencialidad como única alternativa, sin tener en cuenta los recursos materiales y humanos que puede tener una escuela. O pensar en la virtualidad como única alternativa en una comunidad que todavía no ha cedido al derecho a la conectividad que corresponde que tenga, pero todavía no lo tiene. Entonces, en ese punto, la ESI, desde esta máquina de lectura, nos permite poder mirar lo que vemos desde un lugar crítico, desde un lugar incómodo, desde la pregunta, interpelando esta idea de normalidad. Inclusive, a mí me parece que una tarea común para trabajar con las familias en este contexto, es poder juntas, familias y escuelas, duelar esta idea de normalidad, o una representación de escuela, a la que no vamos a volver. En todo caso, vamos a tener que empezar a alojar, desde nuestras representaciones, otros formatos, y otras maneras de escuela, y otras maneras de estar en la escuela. Si nosotros tenemos un único modelo de escuela, y de escolaridad, y de posibilidades, todo lo que vamos a ver va a ser desde la sombra. Si pensamos que una escuela, pensada como territorio, tiene múltiples posibilidades, múltiples maneras de ser, quizá no vemos tan desde la sombra esto que vamos a tener que empezar a inventar. Y me parece que es interesante, porque la ESI, al interpelar esta idea de normalidad, al invitarnos a develar las relaciones de poder, que a veces ocultan estas cuestiones que son normales, nos invita justamente a inventar y a repensar desde dónde miramos y desde dónde pensamos lo que pensamos. Por eso un poco la idea, digamos, para hoy a la tarde, tiene que ver con revisar las lentes desde donde miramos los vínculos y las relaciones, diferenciar también las resistencias que tienen las familias respecto de la ESI, porque nos va a permitir diferenciar las estrategias, y aprender a pensar y analizar las escenas en situación. Yo voy a traer algunas, tengo varias, y ahí hablamos con Dani que en la medida que ustedes vayan trayendo más escenas o más relatos, bueno, la idea es que poder dar lugar para poder pensarlos colectivamente, ¿sí? Yo ahora estoy hablando a mi gusto como mucho, pero quiero darles como este marco para que ya desde ahora, mientras voy hablando, se les van ocurriendo preguntas, escenas, situaciones, testimonios, viñetas, las puedan ir pensando, escribiendo en el chat, y después las vamos a ir compartiendo, ¿sí? Bien, yo les decía, digamos, que desde qué lentes miramos esto, y en principio me parece importante registrar que muchas veces miramos lo que miramos enmarcados en una época, y acá tenemos que interpelar cómo se inocula el mercado y el neoliberalismo en nuestra manera de mirar, que genera justamente y promueve estos versos, el otro es mi enemigo, del otro lo tengo que desconfiar, al otro lo tengo que escrachar, el otro me va a lastimar, el otro la otra, ¿no? Y poder pensar que esto es un modus operandi, son modos de sentir, del cual tenemos que, digamos, revisarlo para promover lo que implica los cuidados colectivos, que el otro no siempre, y no de per se puede ser, tiene que ser mi enemigo, sino que puede armar otra situación. De hecho, en muchas escuelas se han armado fuertes lazos entre la colectividad y los docentes para pedir y garantizar que se cumplan los recursos para poder volver a la presencialidad, salidos de esta lógica de la pelea, ¿no? Mirar también esta relación desde un lugar que aloje, como les decía antes, las ambivalencias, que no piense en términos dicotómicos, binómicos, religionistas, que pueda percibir los matices en una relación, y pensarlas como verdaderos problemas, ¿no? Deleuze, este filósofo, tiene una frase que yo la repito en cada uno de los encuentros, porque a mí me parece clave, y él dice algo así como que cada problema tiene la solución que se merece en función de cómo se plantea. Aprender a plantear los problemas como verdaderos problemas es todo un entrenamiento, ¿sí? ¿Y qué es un verdadero problema? Tiene que ver con que yo me involucro, que yo formo parte de ese problema, que el problema no es del otro, que tiene que ver, digamos, no tiro la pelota afuera, el problema de X niño o niña no es que tiene la familia o tiene tal diagnóstico, sino qué pasa con mi relación con esta nena o con este nene. Digo, es meterme ahí adentro, es arremangarme y estar ahí en la cancha, ¿no? Viene una mamá protestando porque estamos dando educación sexual integral, no es ponerle el sello que es una mamá anti-ESI, es pensar desde qué historia esta mamá está diciendo lo que dice y cómo empáticamente me puedo conectar para poder generar cierto lazo o cierto acercamiento a la ESI que no sea con el mote de madre anti-ESI, ¿no? Por eso me parece importante que entre en la manera de pensar cómo pensamos y cómo miramos lo que miramos. En relación a, digamos, y en esto de poder pensar de manera diferenciada, Graciela Morgad en varias entrevistas aportó una idea que a mí me parece sumamente potente que tiene que ver con diferenciar las resistencias de las familias y no pensar que todas son iguales de resistentes, ¿sí? Entonces, ella diferencia, por ejemplo, las resistencias que tienen que ver por desconocimiento, por tabú, porque tienen las familias algo para ocultar, o las resistencias militantes antiderechos, ¿no? Me parece interesante también ahí ver ciertos matices. Perdón, una cosita, si mientras digo algo, hay algo que no queda claro, que me quieran preguntar, y demás, no esperemos al final, hacen alguna seña, escriben en el chat, y, digamos, vuelvo a lo que necesitan que esté explicando, ¿vale? Las resistencias por desconocimiento tienen que ver justamente porque hay familias que no saben de qué se trata la ESI. Nos pasa que el nombre de la educación sexual integral es, digamos, controvertido. Muchas familias les queda solo resonando la palabra sexual y linkean a la propia historia como alumnos o alumnas. Entonces, digamos, enseguida aparece, bueno, ¿pero qué van a hablar de Johnson & Johnson? ¿Van a hablar de relaciones sexuales? ¿Van a hablar de métodos anticonceptivos en el nivel inicial, no? Entonces, viene con una carga muy fuerte de representaciones, y esto sigue pasando, a pesar de todos los años que han pasado en relación a la ley. Y no nos tenemos que asustar que alguien siga pensando lo que sigue pensando. Digo, en todo el país, la implementación de la ESI sigue siendo muy despareja, sigue siendo muy desigual. Hay provincias que han rechazado la capacitación que organizaba el programa de ESI nacional, o que no han repartido los materiales, más allá de todo el marco legal. O sea, nosotros sabemos que existe un marco legal por el cual tenemos que pelear, defender, pero lo cierto es que la implementación sigue siendo muy dispara. Entonces, frente al desconocimiento, la estrategia es explicar, acercar, acercar amorosa y amigablemente, no enojarnos, ¿no? Pensar cuáles son los materiales que para esa familia o para esa comunidad pueden resultar más amigables, no entrar con toda la batería, porque la ESI, por suerte, tiene muchas puertas de entrada y muchos contenidos, algunos más amigables para las familias resistentes que para otras. Y en ese sentido, yo me acuerdo que le contaba a mis alumnas y también lo trabajamos en las capacitaciones, tenemos que ser estratégicos y estratégicas. Una comunidad resistente, yo no voy a entrar con mi pañuelo verde, ni hablando en lenguaje inclusivo, que esto ahora lo vamos a ver, ni proponiendo Rey y Rey como primer material de lectura en un Zoom, en una familia que no conoce y que empezamos el ASPO y empiezo con esto. Digo, tenemos que ser empáticos pensando con qué comunidad estamos trabajando. Y esto no es renunciar a ningún contenido de la ESI, es pensar justamente, pensando en el otro y en la otra desde la ternura y la empatía. Las otras resistencias tienen que ver con resistencias ligadas al tabú. Digo, no podemos minimizar el peso de la religión en nuestro país, el peso de la religión en muchas provincias, y que esto impacta muchísimo en que muchas familias han vivido la sexualidad como un tema tabú, como un tema prohibido, como algo peligroso. Y hablo de familias, pero también hablo de docentes, porque la relación de cada uno, cada una, cada une, con nuestra propia sexualidad, también es un tema para pensar, alojar, cuestionar, y ver en términos de movimientos y vaivenes. Porque si no, a veces pensamos que el tabú lo tienen las familias, y nosotros, nosotras estamos del otro lado con todo resuelto. Y porque leímos los materiales de la ESI, ya no tenemos ni conflictos, ni ambivalencias, ni angustias frente a lo que le pasa a nuestras hijas o nuestros hijos. Entonces, empáticamente, tiene que ver con pensar que esa familia que viene de una formación religiosa, donde nunca se habló, donde no se dio lugar, no está tan lejos de lo que le pasa a muchos y a muchas docentes. Entonces, desde ahí me parece que tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas y poder acompañar. Y tampoco tener el prejuicio, porque también dentro de lo religioso hay diversidad de religiones, hay diversidad de posturas, de hecho hay un grupo que es católica por el derecho al aborto, entonces tampoco pongamos el mote nosotros de es religiosa, entonces, punto suspensivo. Después, Morgade plantea las resistencias que tienen que ver cuando en una familia hay algo para ocultar, que son situaciones más complejas, porque pueden tener que ver con que no queremos que se hable ni se toque este tema porque hay alguna situación de maltrato o alguna situación de abuso al interior de la familia y no queremos que acá se destape nada, entonces acá son situaciones que ameritan amarredes con centros de salud, con defensorías, fortalecer a las nenas o a los nenes en algunas circunstancias, son situaciones mucho más delicadas, pero también puede haber situaciones donde las familias digamos lo que quieren ocultar o una mamá quiere ocultar está viviendo una situación de violencia de género y no quiere que se ventile, no quiere que se hable del tema. Por ejemplo, había una frase de un nene que decía mi mamá le decía a la maestra, mi mamá no me quiere traer al jardín porque tiene los ojos rojos de llorar porque se pelea con mi papá y le pega. Esa mamá seguramente va a tener mucha ambivalencia de que se hable en estos temas, entonces me parece que ahí también de vuelta tenemos que trabajar y entender que esa resistencia no es la misma que las otras y ver qué pasa empáticamente, entender que cuando hay situaciones de violencia de género también las nenas sufren situaciones de violencia no está por fuera y que necesitan de esa mano y necesitan de esa dirección y necesitan de esa charla y necesitan de ese teléfono y a poder ayudarla y hacerla entender que estamos para ayudarla y no para culpabilizarla o para acusarla. Yo voy a hacer sintética, después si quieren y les interesa podemos desplegar más algunas de cada una de estas resistencias. Y por último las resistencias que son las resistencias militantes antiderechos, que son esos grupos que si pudieran volarían de un plumazo a la ESI, a la ley de identidad de género, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley la última ley por el derecho al aborto, digamos, y que son grupos que militan fervientemente poniendo palos en la rueda y mintiendo muchas veces sobre la ESI o generando temor en otras familias. Muchas están, digamos, el grupo más visible es el grupo de Con mis hijos no te metás, que previa pandemia, no sé si alguna o alguno le ha pasado en sus jardines, enviaban notas a los jardines exigiendo que si la maestra se le ocurría dar una clase de ESI, tenían que estar enterados con 20 días de anticipación, porque iban a retirar a su hija y a su hijo, o que no querían participar de la jornada, o planteaban que le planteaban a otras familias que lo que se propone en la ESI es clases de masturbación grupales, y nos pasó con muchas docentes que comentaban en los espacios de capacitación que venía una mamá angustiada porque le había llegado por el grupo de WhatsApp, hubo una época donde aparecían videos que eran de terror, de terror, ligados a la ESI, por suerte esto nos agarró en octubre, o sea, ya había un lazo de confianza entre la familia y la docente, decía, yo estoy segura que vos no vas a hacer eso, pero decime que no pasa en el jardín lo que me mandaron por el grupo de WhatsApp, o sea, esta cosa del miedo y del pánico y de lo terrorífico que aparecía, calaba aún en las familias que habían adscrito hasta ese momento a todo lo que se venía haciendo respecto de la ESI. Y acá, una cuestión que a mí me parece importante es, también en términos de ser estratégicos, fortalecer al resto de las familias, abrir el juego y no, porque a veces cuando uno se siente atacado lo que hace es cerrar las puertas, abrir el juego, generar entrevistas, generar aperturas y poder afianzar el vínculo con el resto de las familias para poder, digamos, para no dejarse atrapar y contagiar por toda esta cuestión ligada al descrédito, y a la interpelación de la ESI desde lugares que en realidad no tienen nada de cierto. Muchas veces las maestras, que también somos mamás, porque a veces inclusive esto, como si uno hablara de familia y escuela, como si las docentes no fueran familias, muchas veces tienen, en este doble rol, son lugares claves para ayudar al resto de las familias con las que comparte una sala, aclarar estas cuestiones, ¿no? En ese famoso grupo de WhatsApp de mamis, poder decir, che, ojo, paren la rotativa, vamos a hablar al jardín y abrimos otro juego. Digo, me parece que acá también las mamás docentes son lugares claves en esto, y de vuelta borrando estos versos, o es familia o es docente. Digo, me parece interesante poder, digo, no es que son las únicas resistencias y que si es una no hay otra o que están divididas en partes, digamos, encasilladas. Pero me parece que visibilizar esta diversidad también nos permite visibilizar diversidad de situaciones. ¿Sí? Bien, dando estas cuestiones como más generales, me interesaba entonces compartir algunas escenas o algunas viñetas ligadas a un tema que por lo menos en los espacios de capacitación que venimos teniendo con mis colegas pre-pandemia y durante la pandemia, tiene que ver, por ejemplo, con el tema del lenguaje, ¿no? Con el tema del uso del lenguaje inclusivo. ahí veo algunas caras que hacen en principio voy a marcar una cuestión que también vengo diciendo es que la ESI es incómoda, yo digo que la Ida Integral también es de incómoda, la ESI es una piedra en el zapato que una vez que se instala quedó ahí y que no nos permite estar cómodos porque vemos una película y decimos pero no, acá hay cierto estereotipo y cantamos una canción y decimos que estoy cantando y miramos una publicidad y a nuestra pareja la tenemos loca diciendo pero esto es terriblemente estereotipado, bueno, esto que se empieza como a incorporar en nuestras vidas aparece también con el lenguaje y acá también me parece interesante pensar en términos estratégicos y en términos de vaivenes. En principio voy a leer dos viñetas y les digo cómo las las pienso pero también las los les invito a pensarlas a ustedes también. Pero antes también les voy a compartir una experiencia personal que a mí me pasa con el lenguaje. Para mí también es incómodo hablar igual que a muchos muchas, muchas. Y me pasó una vez que presentando el libro de colegas conocidos como eran dos autores y una autora todo el tiempo hablaba con la E y me esforcé especialmente para hablar todo el tiempo con la E al otro día en las redes una persona conocida me dice Lini me encantó la presentación estuvo bárbaro pero omitiste la A que tanto tiempo nos costó a las feministas visibilizar y hablar e incorporarla y antes y antes de esto me acuerdo que en una charla que había dado en el Eccleston esto fue previo todo el tiempo me ocupé y me preocupé de los las los las los las y al final se acerca una alumna y me dice profe yo no me sentí identificada porque yo ni las ni los yo soy no binaria y si usted no habla con la E yo no siento que soy parte de esos destinatarios y ahí decía qué bárbaro esto no porque me parece que esto es lo rico no enojarnos sino sentir que hay algo que hace ruido que va a seguir haciendo ruido y bienvenida y bienvenida y bienvenida ese ruido es cierto que es engorroso hablar con O, A y E todo el tiempo entonces uno a veces omite y bueno es esto digamos pero bueno digo esta experiencia personal para ver que no es que a las familias les cuesta sino que a nosotras también y paso a compartir dos escenas esto lo comenta una directora una docente envió una nota a las familias utilizando la X en algunas palabras para dar cuenta del uso del lenguaje inclusivo una familia respondió muy duramente planteando su desacuerdo con esa manera de escribir y amenazó con elevar la queja como esto no se ve en documentos oficiales a veces es complejo sostener esta postura esto dice la directora otra docente cuenta en un espacio de capacitación en mi sala tengo familias a favor del lenguaje inclusivo y otras que se oponen totalmente el asunto fue al tener que definir el uso de fin de año para la sala de 5 si se ponía egresados o egresades habilitamos espacios para dialogar y finalmente acordamos en poner egresamos ¿sí? bien no sé y si quieren yo ahora voy a comentar un poquito cómo pienso algunas cuestiones pero estaría bueno si alguna ha vivido o vive o tiene dudas o tensiones o vaivenes con este tema y pensar cómo lo resolvió genial van chateando y ahí Dani lo va recogiendo una cuestión que a mí me parece importante en esto de los vaivenes y en esto de los versus es lo siguiente la ESI nos invita a revisar insisto hasta la manera de hablar la relación con nuestro cuerpo con nuestra sexualidad con nuestra pareja con nuestros vínculos etcétera 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 y es despojarnos de nuestra propia piel ni más ni menos que eso no es fácil despojar e interpelar la manera de hablar cuando pensamos que una familia es hija del patriarcado porque habla con la O y de vuelta hablamos de ver sus enemigos y demás o que un docente que se opone a eso es hijo del patriarcado machista etcétera etcétera y cerramos el diálogo y ahí estamos perdiendo entonces me parece que tenemos que amasar estas cuestiones que son tan complejas y dar lugar a los vaivenes dar lugar al tiempo dar lugar al proceso no es lo mismo naturalizar la O y no interpelarla que empezar incluyendo la O y la A o hablar de la sala de 5 y no de los nenes de sala de 5 o hablar de nenes y nenas de sala de 5 digo me parece que es importante que el jardín pueda dar señales de que se está revisando el lenguaje de que hay algo ahí que molesta hay algo ahí que hace ruido hay algo que tenemos que revisar hay una relación de poder que estaba oculta y que no era natural porque no era natural hablar con la O digamos esto ocultaba una ideología pero que no quien se opone a esto necesariamente se opone a todo entonces me parece que hay algo ahí de intentar como aparece en esta segunda viñeta de lograr un acuerdo y poder armar transitoriamente maneras de resolver las situaciones que parecen dilemáticas porque si en una sala y puede pasar también en un equipo docente algunos sostienen que la única manera posible es la E y otros la única manera posible es la O digo me parece que ahí hay una franja que tenemos que ver cómo la pensamos pero a la vez el modo de resolver cómo la pensamos es forma y contenido porque no es fácil resolver esto por votación digo no todo se resuelve por votación hay cuestiones que ameritan abrir discusiones y poder llegar a algún acuerdo posible ¿no? por otra parte incorporar la perspectiva de género en el lenguaje es a incorporar la O la A y la E pero también es revisar miles de cuestiones que tenemos incorporadas como reunión de padres ¿no? como la sala de piratas de los piratas y las princesas ¿no? como cuando nos dirigimos a nada una nena está enferma y enseguida decimos vamos a llamar a tu mamá ¿no? porque nos sale así o sea y eso no significa que no adherimos a la ESI ni queremos revisar la perspectiva de género digo tenemos hemos mamado una cultura que no la borramos porque leímos los lineamientos curriculares de ESI para nivel inicial en la medida que alojamos nuestras ambigüedades nuestros conflictos nuestras contradicciones nuestras tensiones podemos pensar más empáticamente con las familias ¿sí? me parece que de esto se trata con el lenguaje y con el resto de otras cuestiones pero bueno antes de seguir hablando los les invito a que si hay algo en relación a esta temática ¿sí? en principio o alguna otra que puedan desmutearse o levantar la mano y ahí vamos abriendo diálogo que ya hablé demasiado seguido ¿sí? Bueno puede usarse también el chat si alguien tiene ganas de escribir yo puedo con todo gusto leer los comentarios que hagan mientras tanto puedo recordar una charla que se dio en la Facultad de Filosofía y Letas de la UBA y uno de los participantes del panel cuyo nombre no recuerdo lamentablemente había puesto una imagen que me pareció bastante ilustrativa de estas cosas que pasan cuando se usa el lenguaje inclusivo aclarando que a mí me parece una forma absolutamente aceptable de hablar sobre todo en asambleas en lugares públicos cuando escribo las actas del comité académico en el Eclesto muchas veces uso el lenguaje inclusivo pero por ejemplo en la intimidad familiar no hablo el lenguaje inclusivo con mi esposa con mis hijos salvo que lo hagamos en chiste y una de las cosas que he observado es que se usa mucho en chiste el lenguaje inclusivo mucho en chiste en casi todos los encuentros siempre hay alguna broma que causa risas respecto de la incomodidad de no usarlo y la posterior decisión de sí o no usarlo lo que decía este disertante en la facultad era que usar el lenguaje inclusivo es como vestirse con una camiseta que dice acá yo suscribo a tal causa es como usar un distintivo digamos entonces mientras uno tiene una ropa puesta que transmite un mensaje uno hace un montón de otras cosas pero todo el tiempo también está diciendo eso lo dice con la ropa y él decía como que hablar en el lenguaje inclusivo no solo es una cuestión de lenguaje es una cuestión política de irradiar sobre algo tan cotidiano como el uso del lenguaje una causa que se considera una causa noble una causa justa ¿no? entonces pensaba que ya el solo hecho de que al comienzo de cada clase alguien diga hola ¿cómo les va a todos? bueno a todas bueno a todes jajajajaja y después sigue la clase y ya no lo usa más solamente que haya hecho ese chiste es como que se haya puesto un ratito esa camiseta es que haya instalado la necesidad de explicitar esa incomodidad ¿no? tal cual me parece genial esto porque la verdad que cuando vos tenés que hablar y yo creo que y me quedé pensando muchas veces en este cuestionamiento que me hicieron cuando hablé todo con la E me dijeron falta la A digamos después de tanto tiempo que nos costó incorporar lo justo sería hablar con O A E y es engorroso la verdad que es engorroso entonces me parece que dar señales que hay algo que uno está pensando que uno está revisando que uno está digamos desocultando como vos decís me parece fundamental ahora digo si por ejemplo pensando en lo que vivimos el año pasado donde no tuvimos tiempo de amasar el vínculo con las familias de entrar en confianza ni de explicarles de qué se trata la ESI si yo digo y en este sentido pienso empáticamente en el primer zoom con las familias que no tienen idea de qué se trata la ESI se ve mi fondo con la bandera del aborto y lo saludo con Les voy a perder más que ganar digo y no es porque sean resistentes no es porque porque esto es pensar en un falso problema donde armo este escenario hablo con Les muchas familias escandalizan y digo son anti ESI ¿no? entonces yo no tuve nada que ver es como pensar ¿no? ¿qué hice? ¿vieron la película? ¿de qué hice yo para merecer esto? ¿qué hago yo digamos para merecer esto? o sea pensar ¿qué condiciones generé para un encuentro más empático o no? no quiere decir que voy a hablar con la O o sea pero voy a pensar cuál es la manera más amigable para ir acercando y trabajando esto o como vos decís Daniel ¿qué señal doy que hay algo hay que hacer ruido que hay que revisar y que hay que pensar ¿no? y esto me parece que es fundamental Hola buenas tardes no sé si se me escucha lo que no puedo es prender la cámara porque tengo un poco de internet y se escucha un poco de música de fondo pero bueno perdón justo yo escribí en el chat no sé si se lee o no porque dice como en privado a la sala de UNIPE que acá ya no se lee no me parece bueno nada había puesto esto le escribiste a Guillermo el técnico claro dice sala 11 UNIPE bueno para los que para los que quieran escribir en el chat fíjense que arriba del renglón dice enviar a y hay un menú desplegable en el que uno puede elegir a todos en la reunión le llega a todos y si se lo quiere mandar solo a Liliana o solo a mí o solo a alguien pero sala 11 UNIPE no es la sala es solamente el técnico que opera la sala ah bien si quieren mandar a todos tienen que poner todos en la reunión bueno pero de paso lo comento por acá yo trabajo hace muchos años con pequeños niños pequeñitos niños y niñas pequeñitos y de siempre cuando iba a empezar con un curso con una sala hablaba de esto de las y los las y los después incluso más después se fue incorporando la E pero no tanto porque me cuesta mucho también decirla y me acuerdo que un día muy apurada salgo al patio y digo bueno vamos chicos chicos dale dale todos al patio y todas las nenas o las nenas mujeres se quedaron sentadas en la alfombra yo ¿qué les pasa? ¿por qué no quieren salir? no señor usted dijo los chicos yo decía bueno salvando las diferencias que siempre tendemos a nivel inicial separar entre nenes y varones de la asistencia no sé calendario etcétera a mí me parecía súper raro que ellos teniendo 3, 4 años ya estaban pudiendo identificar con qué se sentían identificados identificadas y que yo si desde el mamá había planteado los y las en este momento yo estaba haciendo la diferencia bueno a mí me pareció eso muy interesante y otra cosa que quería comentar yo decía qué bueno esto que decir Liliana de bueno cómo empezar con las familias con la comunidad a mí me pasó que yo siempre empiezo bueno como digo con los y las y me levanta la mamá me levanta la mano y me dice si yo era quinerista que hablaba a ti y en el momento me puso roja e incómoda y no sabía qué responderle bueno sí le dije que no tenía que ver con mi partido político sino que tenía que ver con cómo afrontaba yo las infancias y después pensé bueno pero qué interesante porque aunque sea hay una lectura por detrás de ese los y las que esa madre se tuvo que replantear quinerista no quinerista es lo que fuese pero digo bueno me parece re interesante que lo traigas así imagínate si hubiera implementado capaz el list hubiera sido más no sé capaz hubiera sido una asunto una troca o algo así bastante está buenísimo Karina perdón un segundito está buenísimo Karina lo que traes primero porque es como el registro de nuestras marcas como educadores educadoras y es esta devolución de las nenas que no salen si no se las nombra ahí nos damos cuenta del peso del lenguaje y el peso que tiene ir construyendo una subjetividad que incorpora estas cuestiones no es como ahí ahí estuve generando una marca más que interesante esto me parece muy potente porque no es que educamos cuando desarrollamos la unidad didáctica bla 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 fíjate el acto educativo que hay ahí en esa respuesta que me parece maravillosa y por otro lado ligado a lo que Dani decía de que el lenguaje es político ahora no es político partidario es interesante esto porque a veces se confunde la concepción de lo político con lo político partidario que uno hable con los las les o que tenga la bandera verde o no escribe a una idea y a una cuestión no significa que es de un partido u otro pero digo ahí se junta o se mezcla ciertas categorías pero dan cuenta de lo político del lenguaje cómo respondió este papá sí discúlpame Carla dale dale sí yo justamente iba a relatar una situación muy parecida a la que contó Karina y medio que lo vinculaba con la charla de hoy de la conversación no sé las que tuvieron la oportunidad de estar a la mañana y de escuchar las voces de los niños y las niñas y a mí me pasó dos situaciones similares que cuando yo dije bueno vamos a ordenar los nenes ordenen y tuve una alumna que ese año fue como se llamaba María Luz y la verdad que puso mucha luz a mi práctica porque fue siempre interpelarme cada vez que decía alguna frase así sin incluir a las nenas ella me decía y las nenas señor y bueno y en otra situación también vamos a lavarnos las manos los nenes vamos y las nenas señor entonces después vinculándolo con esto de las familias por ahí como trabajarlo con las familias ese mismo año tuve una una actividad en la cual participaron las familias y había una mamá que yo bueno había empezado a hablar todos y todas los nenes y las nenas a partir de de todo esto que me fue pasando y de trabajar esto del lenguaje yo no soy parte no me sale hablar con la E y por ahí también comparto esto de que es como demasiado como que hay que ser estratégica y bueno me empezó a salir esto de trabajar todos y todas los nenes y las nenas y esta mamá como un poco molesta ya de escucharme varias veces me dijo pero señor ¿por qué siempre decís nenes y nenas? y a mí por ahí me parece buenísimo esto que me pasó con esa niña porque yo le relaté las situaciones y al darle el ejemplo de que las nenas no se sentían parte cuando yo decía nenes la mamá como que le sirvió digamos como este relato porque de hecho en concreto yo no las estaba incluyendo en esa acción de ordenar o de lavarse las manos o los nenes van a salir al patio y las bueno entonces me sirvió y me parece por eso de que muchas veces las voces de los niños y las niñas ahí encontramos la respuesta y también podemos establecer este vínculo con las familias para que ellos también comprendan por qué el fundamento de por qué el lenguaje necesita bueno trabajarse interpelarse revisarse y modificarse tal cual tal cual me parece genial estos ejemplos y buenísimo esto de poder también nos pasa en media realmente nuestros principales aliados y aliadas son las niñas y los niños para defender muchas cuestiones ligadas a la ESI y en ellos vamos viendo la posibilidad de estos cambios y acá queda cada vez más claro cómo el lenguaje al que estábamos acostumbrados pensamos porque el argumento más fuerte es es natural o lo dijo la RAE o sea nos aferramos a ciertos argumentos que cuando vemos estos ejemplos nos damos cuenta cómo el lenguaje construye subjetividad estas nenas que dicen si no nombras la A no me nombras o esta alumna en el profesorado que me dijo yo soy no binaria si no me no digo me parece que habla y ahí nos sirve para ver el peso de lo que omite o oculta el lenguaje y cómo lo que pensamos que es natural queda absolutamente arraigado en nuestro cuerpo y cuando algo viene a mostrar la carga ideológica de eso que consideramos natural obvio que va a generar resistencia digo no es gratuito ¿no? ¿alguna otra experiencia ligada en el chat hay dos mensajes uno enviado por Débora que cuenta que le gustó el egresamos que vos contaste le encantó que frente al mismo problema ella lo resolvió poniendo promoción 2020 pero que se encontró con la misma dificultad de que los egresados no incluían las egresadas pregunta ¿qué pasa cuando la resistencia al lenguaje inclusivo no es desde las familias sino de directivos que no aceptan planificación informes con este lenguaje o supervisoras que tampoco lo avalan ¿qué pasa cuando dentro del propio sistema aparecen estas trabas? claro a ver es más esto es más complejo me parece porque todavía o tengo entendido digamos no existe una reglamentación que diga que los documentos oficiales tiene que hacerse de tal o cual manera digamos entonces al no existir y la escuela a veces se aferra o se digamos se aferra como lugar de resistencia a lo que dice o no dice el reglamento o el protocolo genera situaciones más complejas a mí me parece que acá igual hay que generar en lo posible instancias de diálogo de diálogo con el equipo con las docentes digo porque es muy difícil hacerlo como hacerlo o dejarlo de hacer a modo de mandato es como complejo entonces me parece que uno tiene que seguir insistiendo hasta donde pueda en la posibilidad de establecer algún acuerdo digo no la E pero si la O y la A o si una roba o si una o sea a mí me parece que mínimo lo que uno tiene que negociar es alguna señal que dé cuenta que acá hay algo que hace ruido y que tenemos que revisar y frente al argumento que a mí a mí me pasó una vez y pasa mucho con docentes no me acuerdo que había posteado y y algunas docentes me dijeron hermoso lo que escribís pero sos docente o sea esto es lo primero que te dicen y lo veo muchas veces en las redes que alguna docente escribe con la X o con la E y alguien docente le dice che pero vos sos docente digo y no es no es una familia o es una familia que es docente entonces me parece que que acá bueno es una batalla que hay que dar y no lo quiero pensar en términos militares digo de construir el lenguaje no es gratuito pero aparte es esta idea hablar con la aparte me decían claro esto es ideológico hablar con poner la X es ideológico y el tema es interesante porque pensar que hablar con la O no es ideológico decir dar como argumento que la RAE dijo no es político eso no es político pero esto pasa con muchos temas de la ESI cuando nos acusan de adoctrinar en ideología de género digo y hago el mismo parangón que dicen que la ESI transforma a las niñas a los niños en trans o en gays o lo que sea y no se puede ver y de verdad no se puede ver como la escuela siempre transmitió un modo de ser nena un modo de ser varón también transmitiendo ideología cuando las nenas felices y contentas eran obedientes y jugaban con la muñeca y el varón con el autito pero esto está investido de lo natural cuando uno lo interpela somos los de la ESI o los kirchneristas o quien fuere que quiere inculcar ideología no se puede ver pero de verdad no se puede ver la carga ideológica que tiene porque en todo caso es una ideología versus otra pero lo que no es es lo natural versus lo ideológico y en el lenguaje pasa eso entonces tenemos que trabajar la idea y no es fácil que hablar con la O tiene tanta carga ideológica digamos como el lenguaje inclusivo de natural no tiene nada digo esto es lo que más cuesta entender y para donde tenemos que ir trabajando es complejo tengo algunos mensajes más en el chat si querés los leo así seguidito para que vos puedas a lo mejor comentar algunos con respecto al lenguaje inclusivo dice Analia me ha pasado con varios adultos actualmente que están totalmente en contra de aplicarlo y me lo expresaron de una manera algo agresiva como que despierta pasiones Silvina agrega considero que es fundamental el tacto docente para con las familias muchas veces me ha costado discusiones con mis compañeras y el problema es la falta de este tacto no ver a las familias como rivales eso es fundamental plantea agrega Daniela que el lenguaje ordena y crea categorías y cuando las cuestionamos esto genera tensión que el lenguaje tiene un modo sutil de transmitir ideología la aparente neutralidad de la que vos hablabas recién eso es lo complejo de pensar en términos de lo natural como el lenguaje pienso es un reflejo de la vida social y también la vida social se va ordenando alrededor de un lenguaje que le genera espacios para ocupar tal cual no existe lo natural sino las naturalizaciones o sea lo que tenemos que visibilizar es un proceso donde se naturaliza algo que es una construcción que no es lo mismo que pensar que es natural pero me parece que yo tomo el tema del lenguaje por el lenguaje en sí y porque por lo menos en mi experiencia como capacitadora salta siempre las capacitaciones docentes como conflicto como un lugar de choque como un lugar y me parece interesante esto que les decía al principio ponernos otras lentes y no mirarlo en términos de verso esto que ustedes traen no es un problema de las familias hay muchos y muchas docentes que les pasa el versus no pasa familia docentes a veces la resistencia está dentro de los docentes digo entender que que es una marca que cuesta dejar digo entonces que viene con muchas representaciones digo lo tomo como como ejemplo de punto de inflexión o punto de ir intentando armar un lazo ahí en los desacuerdos ¿no? que me parece importante entonces quizás en algunas cosas voy a voy a poder negociar pero no voy a negociar en el nombre de una sala que se llame los piratas y las princesas ahí voy a trabajar hasta lograr algún acuerdo en todo caso diré piratas princesas donde no necesariamente los piratas tienen que ser los varones y las princesas tienen que ser las nenas omitiendo los artículos se arma otro juego o sea a veces son cuestiones más sutiles que nos permiten generar una alianza sin tener que denostar un nombre elegido por ejemplo me parece que hay cuestiones ahí que tenemos que revisar digo fuera del lenguaje ¿alguien quiere compartir alguna escena viñeta situación de tensión de acuerdo con la familia de alguna que tenga que ver con la ESI durante el ASPO por ejemplo experiencias que le han pasado o previo al ASPO no sé si se me llega a escuchar hola qué tal buenas tardes para todos yo soy orientadora social trabajo para el nivel inicial y para el nivel primario y digamos dentro del ASPO se planteó la necesidad y la demanda de trabajar con algunas familias o con las familias que quieran participar de algún encuentro para hablar un poco de la ESI en lo que es provincia de Buenos Aires siempre tenemos una semana en el mes de fines de agosto principio de septiembre que tenemos como un no sé si la palabra es obligatoriedad pero tenemos como esa fecha reservada para poder trabajar un poco la ESI en todos los niveles y como equipo porque yo trabajo también en equipo nos parece importante que en principio antes de trabajar con las familias podamos trabajar institucionalmente la ESI esto lo traigo por ahí como primera como primera cuestión antes de trabajarlo con las familias porque digamos nosotros entendíamos que los contenidos de la ESI nos atravesaban no solo desde lo profesional sino también desde lo personal ¿no? como profesionales de la educación y también como personas como sujetos nos invitaban a repensar nuestro sistema de creer de creencias la forma en que fuimos criados nuestra educación nuestra formación los valores que sostenemos cada uno y nos pareció importante como equipo tomarnos un tiempo para poner sobre la mesa previamente antes de hablar con las familias todo esto porque los miedos y las resistencias después cuando nosotros nos vamos al encuentro con la familia se nos ponen en juego nos parecía importante primero trabajarlo nosotros como iguales aprender y escuchar al otro generar esta empatía de bueno ¿por qué resiste este docente a hablar de esto? ¿o por qué habla de esto hasta acá y no avanza más allá? entonces esto nos pareció importante previo a hablar con las familias poner sobre la mesa lo que nos pasaba traer el tema de la sexualidad de cada uno que nos hacía mucho ruido tal cual Vanina digo vos estás como hablando hay un concepto que es para mí sumamente potente que es el de puertas de entrada de la ESI que no es un invento mío es del programa nacional de educación sexual integral que digamos describe todas las maneras en las que por las cuales la ESI entra al jardín en este caso a cualquier institución una de las puertas no digo la más importante pero una y es central es la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas si no hay un lugar a una pregunta si no hay lugar a una interpelación si no hay un registro de lo que me pasa con estos temas lo terminamos o reproduciendo como mandato o se nos va a colar todos nuestros prejuicios y en ese punto también quiero aclarar algo a mí me parece importante cuando uno habilita institucionalmente espacios donde hablemos de lo que nos pasa con estas cuestiones con nuestros cuerpos con nuestro ser hombre ser mujer ser mamá ser papá ser hijo hija la relación con nuestro cuerpo con los vínculos con la discriminación con lo trans con lo binario con lo no binario digo una de las cuestiones que a veces me preocupan y creo que también hay que estar advertidos es que estos espacios no se transformen en un deber ser políticamente correcto a mí me parece que hay una sutil una sutil línea donde a veces se pueden volver espacios donde todos decimos lo que hay que decir lo que corresponde decir y lo que queda bien digamos políticamente hablando y adhiriendo a la ESI y no se da lugar justamente a las tensiones a las contradicciones a los miedos a los vaivenes a mí me parece que es fundamental abrir espacios donde podamos dialogar pero insisto en esto y para mí el tema de la ternura y la empatía es central porque si no pensamos que los docentes tenemos resuelto y adquirimos a todos y son las familias las que tienen problemáticas etcétera etcétera o sea y esto nos ha pasado muchas veces en relación por ejemplo a temáticas ligadas a niñas niños trans o con alguna otra orientación que uno juzga entre comillas a una mamá o un papá que no que se moviliza o se angustia como si a una como mamá o papá no le pasaran cosas con estas cuestiones como si del lado docente estas cuestiones las tenemos las tuviéramos todas resueltas entonces me parece fundamental esto de generar espacios donde podamos pensar lo que nos pasa con estas temáticas pero espacios que no clausuren con lo políticamente correcto si esto me parece fundamental y ya que estoy en uncio porque quizás ya conocen las otras puertas de entrada tienen que ver con situaciones de enseñanza y aprendizaje de la ESI y dentro de esta puerta se subdividen tres digamos una que tiene que ver con lo que implica una planificación la selección de contenido los lineamientos curriculares la posibilidad de armar proyectos institucionales proyectos por sala etcétera 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 otra otra de las puertas tiene que ver con la organización de la vida institucional repensar y volver a mirar al jardín con la lupa de la ESI y me parece que también ahora que volvemos o no volvemos o volvemos a media está bueno pensar en qué nos puede aportar la ESI para volver a mirar cómo la organizamos a la escuela en términos de espacio de lugares de vínculos etcétera de carteleras el lenguaje entra dentro de la organización de la vida institucional cómo comunicamos cómo hablamos cómo enunciamos y la tercera pata de esta segunda puerta tiene que ver con cómo intervenimos en situaciones que irrumpen en la vida escolar que son tan entre comillas educativas como la planificación de las mujeres importantes de la historia cómo intervenimos frente por ejemplo a una familia que dice usted es una kirchnerista porque habla con lenguaje inclusivo o cómo intervenimos cuando un nene nos dice mi papá quiere que solo tome en la tacita celeste y no me deja que tomen otra o esto que les contaba una nena o un nene que está enfermo y enseguida decimos vamos a llamar a tu mamá digo esto también forma parte de la entrada de la ESI y la otra puerta es la relación con las familias y la comunidad que es de lo que estamos hablando entonces fíjense que todas estas puertas son centrales para repensarlas para volverlas a mirar en cualquier contexto y en este contexto fundamentalmente bueno son mis mis devenires con lo que había comentado la compañera no sé si querés que lea un par de comentarios más que hay en el chat dale dale bueno está el comentario sobre sobre tu poesía y que varios pusieron foco en que usabas la X Analia dice donde trabajo pero en la sala tienen el perchero de los las pequeños dividido en rosa para las nenas y celeste para los nenes con eso creo que digo demasiado yo no hablo porque no tengo mucho filtro a Clara y Claudia dice por otro lado que es importante pensar el trabajo en junta con las familias recuperando los aportes por ejemplo de Pindo de Isabelino Siede alojando las diferentes miradas desde los educadores como así también de toda la comunidad educativa si es muy interesante el concepto de Siede de estar en junta con las familias no como él lo tomaba con lenguaje de los bueyes que van juntos que tienen que estar juntos pero a la vez están como en una relación de tensión en ese estar juntos ¿no? ¿cómo lo hacemos lo más llevadero posible? así que sí y me imagino justo me pica la garganta pero me acordaba con lo que dice Carla esto de lenguaje los láferos celeste y rosa en una maestra una maestra en una capacitadora observa que una maestra esto ya hace mucho tiempo están las nenas sentadas una nena un nene una nena un nene una nena un nene y sin hablar con la maestra piensa bueno qué bien trata de mezclar a la sala de que no estén todas las nenas de un lado todos los nenes del otro cuando le pregunta a la maestra no sé qué porque está bueno esta cosa de no bajar enseguida porque los los pusiste así en ronda y porque las nenas son muy obedientes y calladitas y los nenes muy conversadores entonces así logro que los nenes no hablen tanto o sea mucho para trabajar se nos cuelan estas cosas siempre alguna otra escena que quieran compartir o alguna situación conflictiva o no o amorosa con la familia yo soy maestro jardinero oficio en el que abundan las mujeres y somos somos pocos los varones y eso en mi experiencia profesional ha tenido una serie amplia de escenas y de cosas porque es una particularidad ligada con el género pero que lejos de ser la digo yo cuando alguien me pregunta en general lo hace con la expectativa de que mi relato sea como el reverso de los relatos de mujeres que se abrieron paso en ámbitos masculinos y que tuvieron que ir en contra del viento o en contra de los prejuicios etcétera y la experiencia de los varones en un ámbito de mujeres no es esa no es en general la de abrirse paso contra la corriente puede haber alguna que otra objeción sobre todo el prejuicio y el permanente miedo de los varones que trabajan con la primera infancia de ser injusta falsamente acusados de abuso sexual de sus alumnos en base a estereotipos a lo mejor fundados en algunos hechos de la realidad pero que no tienen por qué explicar la vida de todos los varones que se dedican a trabajar con la primera infancia pero decía no es el reverso de esa historia en general son historias de privilegios de conseguir trabajo más fácil y más rápido de tener todo tipo de distinciones dentro de las instituciones es decir no lo digo como un como un dato interesante para ver cómo a lo mejor funciona también una sociedad patriarcal ante las rarezas y ante las generalidades tal cual Daniel y creo que vos lo tomás también en el libro y en algún artículo como esto está cruzado por la cuestión de género en el sentido y yo creo que en algo se ha avanzado en esto no pensar que un varón puede tener un interés ligado a la crianza o ligado a la ternura en relación a la primera infancia este interés por criar cuidar por maternar a la infancia es propio de lo femenino de hecho yo creo que una tarea que tenemos es empezar a revisar el nombre de jardines maternales digo fíjense cómo se nos cuela hay cuestiones que uno ni revisaba en el lenguaje uno hablaba de jardín maternal como hablaba de guarderías y digo y no digamos no pensamos no registramos la carga ideológica que tiene la manera de ser nombrado entonces si un jardín es un jardín maternal y quienes maternan son las mujeres cuál va a ser el interés de un varón en relación a la primera infancia que no tenga que ver con la pedofilia digamos entonces me parece que ahí hay algo muy interesante para desandar o para o es gay o es abusador porque si no no se explica qué está haciendo ahí pero yo conocí casos de mujeres que en ese caso sí hay un autor americano me parece que era Jennifer Samson que no es americana es australiana que decía que los mecanismos del prejuicio van en dirección de la hipersexuación o de la dessexuación ella lo planteaba en esos términos teóricos entonces por ejemplo cuando hablé una vez con una chica que trabajaba como colectivera en la línea 146 y que era una mujer en un oficio tradicionalmente masculino a ella le decían Barbie el chiste era decirle Barbie pero ella decía que recibía cargadas de su familia de sus amigos y de sus compañeros de trabajo en esas dos direcciones o era la mujer fatal digamos la que la hembra de la línea de colectivo 146 o era una mujer machota que había perdido su femineidad era inconcebible que le gustara manejar un colectivo digamos y que eso no tuviera nada que ver con una con una con una cuestión de la identidad de género era inconcebible una opción vocacional no tradicional en ese caso y en ese sentido creo que sí hay una una analogía bastante especular tal cual Paola dice que en algunas instituciones los registros de asistencia de los alumnos siguen poniendo primero a los nenes y después a las nenas y si uno toma la decisión de mezclarlos y ponerlos alfabéticamente sin más los directivos te dan otro libro porque se está mal hecho y lo acompaña con una risita onomatopéjica jejejejejeje bueno a mí me parece que hay que son digamos peleas que vamos a tener que seguir dando y una cuestión es no pensar que porque haya un marco legal que nos avala esto está resuelto digo cuando digo el patriarcado ha hecho lo suyo y si no veamos la cantidad de femicidios que siguen existiendo tenemos que aprovechar el marco legal y aprovechar digamos las leyes con las que contamos pero esto de por sí solo es necesario pero no es suficiente para cambiar digamos lo que necesitamos modificar esto es como muy complejo y de todas maneras cuando simplemente las cuestiones que ustedes contaron de nenas que cuando se hablan masculino dicen yo no me siento representada no es poca cosa cuando yo trabajo también en media cuando las los estudiantes empoderados exigen a directoras y docentes que no trabajan la ESI que les corresponde la jornada que tienen que trabajar ESI a una profe de geografía decía bueno pero yo soy de geografía no profe es transversal a usted también le toca digo cuando vos escuchás esto decís bueno vale la pena seguir con los esfuerzos y seguir trabajando en esta línea digamos que hay obstáculos que nos falta un montón pero digo también hay señales y no pocas de que algo está cambiando y no digo que todo tenga que ver solo con la ESI yo soy una gran entusiasta digo también hay el movimiento en una menos también hay todo un contexto social político que apunta a revisar estas cuestiones pero digo a nosotros nos compete lo que hace a la escuela digo y hay cambios que se están con todas las tensiones y con todas las complejidades hay cambios importantes que se están logrando yo voy linkeando con palabras que me van resonando Dani cuando vos también hablabas de la hipersexualización y demás digo traigo también algunas cuestiones pensadas en conflictos con las familias que comparto también para ver si a ustedes les pasa o no les pasa o les preocupa cuestiones que tienen que ver con esto que hablaba antes de la acusación de ideologizar o de adoctrinar en ideología de género y pasan cuestiones tales como o un papá piensa que su hijo es homosexual o es trans porque le gusta jugar con las nenas y dibujar flores o acusa a la docente que va a volver a su hijo o a su hija trans porque la deja disfrazarse lo que quiera y a veces digamos también otra cosa otra cuestión que me preocupa así como este deber ser digamos políticamente correcto es con todo lo que nos fuimos enterando en relación a las nuevas infancias a lo no binario y demás que también prontamente las familias y las o los docentes encasillemos a un nene que sale de un estereotipo y enseguida lo ubiquemos es una niña un niño trans porque le gusta la nena al fútbol entonces en vez de visibilizar que pueden elegir con más libertad y que hoy juegan a algo y otro día juegan a otro y me disfrazo de Power Ranger y después me disfrazo de Frozen y etcétera etcétera que me parece maravilloso y de pensar en términos de elecciones que tienen que ver con el juego enseguida y esto pasa con las familias pero también con docentes por eso digo no es un versus pero acá hay una cuestión importante como docentes que tenemos que pensar con la familia aparece la necesidad de citar a una mamá o un papá para contarle que tiene una niña un niño trans por ejemplo cuando nada cuatro veces seguidas se disfrazó de Frozen y acá me parece que también tenemos que ser muy cuidadosos ¿no? o sea en esto que tiene que ver son las cuestiones que linqué cuando hablabas de hipersexualización ¿no? de también mirar a la infancia desde un lugar que demos lugar a ciertos vaivenes ahora y esto también ha pasado y me acuerdo de una chiquita en un jardín que todos los días llegaba al jardín se ponía a vincha se disfrazaba con lo que es en nuestra sociedad corresponde a las nenas se dibujaba como nena le pedía a la docente que la llamara como nena le decía acá yo soy feliz porque soy como quiero ser y no en mi casa y esto era una cuestión constante digo ahí hay otras señales para poder pensar para poder trabajar y en esta situación me acuerdo que el papá estaba más abierto y la mamá venía a decirle a la maestra que le prohibiera a su hijo disfrazarse de él entonces y ella estaba como muy enojada con esta mamá porque ahí sí había señales de otras cuestiones entonces muchas veces conversamos bueno hay que amasar el vínculo con esta mamá para que pueda escuchar lo que le pasa y pueda digamos transitar también ella un cambio respecto de esto digo no es que no existen situaciones en el nivel inicial que tengan que ver con la infancia trans no estoy negando eso digo hay situaciones y las hemos acompañado y hay que trabajarlas inclusive institucionalmente pero esa es una cuestión y otra es al segundo de que dos días seguidos alguien se pone capelina estar citando a las familias entonces me parece que estas también son cuestiones que tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas como las abordamos como las trabajamos la infancia y el mercado hipersexualiza a las niñas y a los niños los pone como adultos en miniatura en muchas cuestiones también en la sexualidad y se ha borroneado un poco cuál es el borde de qué es lo propio o no propio de la infancia entonces bueno hay todo otro tema que desarrolla Susana Tokorosi respecto de los juegos sexuales entre niñas y niños que es todo otro tema pero digo se ha borroneado qué es lo propio y qué es lo que no y me parece que tenemos que nosotras nosotros y las familias acompañarnos en esto de cómo volvemos a mirar a la infancia y a su sexualidad como infancia y qué es lo propio de la infancia que es hoy toda una pregunta digo y me parece una flor de pregunta para compartir con familias no con el dedito del deber ser de cuál es nuestro lugar como adultos para acompañar estas infancias que nos desorientan todo el tiempo y que no tenemos idea muchas veces de cómo acompañar de cómo construir una simetría que no sea autoritarismo cómo armar un borde que diga sos chiquito para esto sin sentir que estamos coartando la creatividad hoy las nenas y los nenes por ejemplo tienen acceso muy fácil a sitios pornográficos desde muy temprana edad a veces porque tienen el hermano más grande y está a mano pero a veces porque las familias no arman ningún borde al respecto porque somos amigos es re canchero ¿no? yo contaba en el libro es una oportunidad para la ternura un nene que decía a mí me gusta ver los programas de tetas con mi papá así como cancherito amiguito ¿no? y no estoy culpabilizando a las familias porque de vuelta esto también le pasa a las y los docentes no es un problema porque a veces uno dice le pasa hablamos de las familias como si nosotros y nosotras no fuéramos familias con estas tensiones con estos conflictos con estas dudas ¿no? entonces si uno genera espacios que no tengan que ver con el dedito acusador que no tengan que ver con yo la tengo clara y te voy a enseñar a ser una buena madre o un buen padre que aloje las preguntas que aloje los miedos propios que aloje las tensiones mi experiencia es que se arman espacios muy interesantes me ha pasado en muchas situaciones con familias donde uno piensa bueno me pongo el chaleco antibalas y la verdad que se abrían situaciones de encuentro pero esos encuentros que uno siente así en la panza de poder pensar o de poder alojar las preguntas sin sentir que había preguntas que estaban bien o preguntas que estaban mal y trayendo ejemplos que quizás uno decía ah y se alojaban y se pensaban y se conversaban digo me parece que nos hace falta muchos espacios que apunten a eso que borroneen si sos familia o si sos docente en algún punto y que se pueda compartir algunas de estas cuestiones porque hay algo del orden de la patologización de la sexualidad infantil de la hipersexualización de mirar patología donde no lo hay que me parece interesante armar como tarea puentes con las familias para poder pensar estas cuestiones y ahí se borra un lado y otro lado digamos pero bueno no sé cómo les va resonando esto que les voy comentando o si también tienen ejemplos dudas preguntas testimonios en relación a estas cuestiones bueno puedo intervenir Liliana la verdad que es como siempre tus tus charlas dan para pensar mucho para repensarse una a uno uné como como docente a mí también la verdad es que me cuesta bastante utilizar la e antes de Cristina yo ya planificaba escribiendo las los niños niñas después utilicé la x para escribir utilizo la x la m me cuesta pero me acordaba cuando hablabas de una situación que viví hace bastante que no me acuerdo si la comenté alguna vez con dos nenas en una sala de cuatro era el año 2009 y estaban de la mano todo el tiempo de la mano todo el tiempo de la mano y uno de los compañeritos les dice ah pero que ustedes son novias y Otero salta y plantea no no pueden ser novias porque las nenas no se pueden casar entre ellas entonces ahí empezó todo un debate yo los dejé hablar en un momento las nenas dicen pero señor de verdad que las mujeres no se pueden casar mi respuesta fue en Holanda sí digo en Argentina todavía no al año siguiente se sancionó la ley de matrimonio igualitario y tengo muy presente esa situación porque digo nunca pensé en las familias en ese momento di la respuesta y también recuerdo que muchas docentes de inicial y digo muchas porque por lo que decía Daniel siempre sostienen o las que somos más grandes sostenemos bueno ya veníamos trabajando lo que plantea la ESI en inicial lo veníamos trabajando y en realidad la pregunta es desde qué lugar se venía trabajando y es muy diferente pensar que ya se venía trabajando que pensarlo desde un marco legal que obviamente tiene una connotación política no partidaria la ESI es política ligada a finalidades políticas y quizás es eso lo que causa cierto prurito ver que la escuela no es neutral como tradicionalmente se la piensa y hay muchas personas que siguen pensando que la escuela debe ser neutral y de ahí la necesidad de hablar con las familias y se presentara esa situación seguramente hoy en día me daría cierta inseguridad plantearlo sin haber hablado previamente con las familias acerca de la ESI y de la necesidad de enseñar desde la ESI y de establecer ciertos acuerdos a modo de yunta como planteaba la colega citando a Isabelino Siede ese comentario que me remontó a esa situación de hace tantos años bueno gracias no al contrario Mónica gracias por tu aporte a ver dos cuestiones por un lado la ESI es incómoda la ESI tiene que ver con lo político porque forma parte de una política pública en tanto ley pero además no es menor que la ESI se mete con cuestiones que competían solo a las familias ¿entendés? o sea la ESI se mete a hablar de la sexualidad de los cuerpos de la crianza de y esto de de la genitalidad porque también de la genitalidad esto era del ámbito de la familia entonces se meten en un lugar en un terreno donde todavía genera esto tensión no iba a ser tan fácil que por ley lo que estaba lo que formaba parte de la familia forme parte de una política pública cuando cuando las nenas y los nenes empiezan a decirle a la mamá no me pegues porque me enseñaron en la escuela que no hay que pegar o que puedo todos jugamos con lo que nos gusta jugar digo se mete con cuestiones que no eran tan sencillas digamos la escuela siempre educó en cuestiones de género lo que hace la ESI es visibilizar y barajar y dar de vuelta no es que antes no y por otro lado pensaba en esto que contabas respecto de ver dos nenas juntas y preguntar si se puede casar y demás y me parece interesante ahí pensar cómo uno intervendría porque hay dos cuestiones que me parece que tenemos que separar digo esto y no quiere decir que ni es la mejor ni la única intervención quizá esté bueno pensar empezar a pensar qué haríamos hoy si nos pasa eso a cualquiera creo que hay dos cuestiones una es si nos preguntan ¿es cierto? ¿se pueden casar? ¿no se pueden casar? no porque a mí me dijeron que no se pueden casar etcétera etcétera uno tiene digamos hay un marco legal y uno tiene que decir sí se pueden casar porque hay una ley que dice digo esto es conocimiento científico esto es información científica que uno tiene no solo la posibilidad sino la obligación de transmitir como a ver no es que yo voy a trabajar la ley de matrimonio igualitario en sala de tres como contenido pero si aparece la pregunta hay un marco legal que nosotros nos avala para decir esto eso no quiere decir que yo al día siguiente en relación a lo que decía antes cite a la mamá de las dos nenas diciéndole que sus hijas es lesbiana digo son dos cosas diferentes una cuestión es cómo informo y les doy esta información y otra cosa es pensar porque un nene vio que dos nenas van de la mano se quieren dar un beso enseguida digamos empezar a mirar que ahí hay algo que tiene que ver no porque patologice el lesbianismo para nada pero entonces ya les pongo una etiqueta son dos situaciones diferentes y me parece importante tenerlo claro porque si no abrochamos todo en una y lo metemos todo en un paquete me parece que está bueno como desglosar ahí como diferentes posibles intervenciones que no es lo mismo cuando familias que se oponen a la ESI vienen a decir bueno pero como ustedes dicen tal cosa bueno hay un marco legal está en responsabilidad de la escuela hablar desde este marco legal como decir que 2 más 2 es 4 o que este color lo llamamos rojo digamos esto forma parte de conocimientos que además son obligatorios etcétera 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 digo están los NAP núcleos de aprendizaje prioritarios de la ESI digo que inclusive incluyen en sala de 5 la temática de concepción y de nacimiento digo no es caprichoso entonces nos tenemos que agarrar de esto digo esto me parece que es importante y esto es un gran avance que no elude los conflictos pero digo hay algo de esto que es nuestro respaldo si Analia Cecilia quería decir algo si yo no quería hablar mucho porque no no tengo mucho filtro cuando hablo pero bueno madre si no me equivoco habías contado de que le prohibió a la maestra de que su hijo se disfrace de princesa habías dicho claro bueno ahí supongo que la maestra hablaría con la familia con la mamá pero prohibirle a un niño o a una niña va no debería la maestra más allá de que los padres lo pidan digamos conversar con los papás sí por supuesto hacer talleres con la familia si es necesario prohibirle a un niña a una niña eso lo pueden hacer quiero pensar que no estás discriminando también ahí no la maestra no le prohibió la maestra al contrario no no la mamá venía y le reclamaba a la maestra y le pedía que prohibiera a su hijo disfrazarse de princesa la maestra igual la maestra no tiene por qué hacerlo supongo ¿no? claro a ver lo que la maestra se planteaba a ver ¿cuál era el problema? el problema no era si se disfrazaba o no porque la maestra lo tenía claro digamos y el nene también inclusive me decía mirá que interesante lo que pasó porque una vez armamos estaban haciendo algún video para algo y el nene digamos digo nene porque todavía estaba en proceso de transición estaba con una vincha y demás cuando vio solito solita solite que estaban filmando él solo cuidándose de que esto se iba a ver en la familia se sacó la vincha y lo que tenía pero después en la sala estaba siempre disfrazado como ella quería digamos y la maestra lo acompañaba ahí el tema era cómo acompañar a esta mamá que atrás de esa rotunda orden había mucha angustia me parece que también tenemos que aprender en esta máquina de lectura que a veces cuando una mamá o un papá vienen con una postura muy firme y enojosa a veces atrás de eso hay mucha angustia y hay mucho susto si entramos en una posición defensiva al enojo va el otro y digo tenemos que ver cómo desarmamos no ponen ojo no es mi estilo ¿no? pero se puede conversar bien con la familia haciendo talleres para informarlos bien también a los a los papás pero que comprendan que no se le puede pedir a un niño a una niña disfrazarse de de lo que quiera es un niño niña es eso digamos no digo de entrar en por supuesto que nunca hay un choque jamás no es mi estilo lo vuelvo a decir pero bueno tratar de que entiendan entender como vos decís a los papás este porque puede algo tienen ese pensamiento también este pero bueno prohibirle al niño niña estoy totalmente de acuerdo y no va por la prohibición y por eso aclaro que acá el problema no era lo que la maestra hacía en la sala porque tenía absoluta libertad de hecho la frase que a mí me conmocionó que el nene decía ven enena decía acá me gusta venir porque acá soy feliz porque soy como quiero ser digo esto tiene que ver con lo que la maestra alojaba y le daba lugar y me parecía maravilloso pero también en esto de ser justa en muchas reuniones de capacitación docente cuando hablamos así como estamos ahora en pantuflas o jotas o lo que sea porque me imagino que nadie está con un zapato incómodo en estos momentos en esas charlas con ese estilo muchas docentes decían cosas tales como a ver tengo inclusive testimonios textuales docentes que decían mi hijo se quiere pintar las uñas y tenirse el pelo y me preocupa porque mi pareja no quiere saber de nada y otra que contó yo le regalé a mi hijo un carrito para hacer las compras y mi pareja le dijo me dijo lo vas a volver puto digo porque esto le pasa a las docentes también en relación muchas veces a sus parejas o sea no es que le pasa a las familias que no la tienen clara entonces cuando cuando uno abre espacios de confianza también las docentes traen sus conflictos sus contradicciones sus tensiones con ellas mismas con la pareja con la mamá con el papá a esto voy démosle lugar a esto sin cerrar con un título anti-esi pro-esi anti-trans pro-trans esto es lo que parece importante tenemos aquí una pregunta de Carla que se retrataría al relato de Mónica y pregunta si en relación al relato de Mónica de hace un rato sería una posible intervención abrir el tema con el resto del grupo habilitar las opiniones de todos y todas sobre el tema más allá de la existencia de una ley de matrimonio igualitario es decir socializar la cuestión qué piensan por qué etcétera tal cual tal cual totalmente de acuerdo digo esto de abrir abrir la pregunta inclusive a veces repreguntar qué me estás preguntando porque a veces nosotros vamos por un lado sobre todo en estos temas ligados a estas cuestiones es fundamental abrir espacios escuchar otras voces y no entrar a bajar línea presuponiendo que están preguntando lo que nosotros creemos que nos están preguntando en esto hay muchísimos malentendidos y hasta hay muchos chistes de nenes preguntando mamá que es virgen y uno empieza con toda la perorata y la nena estaba leyendo la botella de aceite virgen digo en ese punto y en todas las cuestiones ligadas a la sexualidad y tanto con nenas nenes como con las familias está bueno repreguntar dar lugar al diálogo y no enseguida entrar con todo lo que nosotros pensamos que hay que responder así que sí totalmente de acuerdo a lo que decís Carla en relación a estas cuestiones sí sí no sé si alguna otra pregunta algún otro comentario alguna otra cuestión que tengan ganas ya en este último ratito que nos queda de ir compartiendo una cuestión que a mí no una cosa que quiero decir por supuesto que que pienso como vos hablarlo bien con respeto por supuesto porque tal vez suena como que hay que defenderla ahí sí como acabas de expresar este nada que bueno mejor lo dejo ahí lo vamos a dejar ahí pero bueno entiendo que no hay que ir al choque no es una cuestión de tenemos que defenderla ahí sí pasa también por una cuestión de respeto hay muchos padres que a mí me han contestado feo feo entre comillas no con malas palabras este porque uno utiliza el lenguaje inclusivo este y y eso digamos entonces hay que dar una clase también de un taller de respeto de cómo tratar al prójimo este nada me parece que que eso no es una cuestión de quiero defender la ESI sino que es ya una cuestión de respeto como decía a ver sí quiero defenderla ESI porque la ESI es una política pública es un derecho es una obligación pero lo que digo es ser estratégicos y tácticos en cómo la defendemos o de qué en todo caso conversar de qué se trata defenderla ESI o sea sí la voy a defender con unidas y dientes pero voy a ser estratégica y no voy a imponer mi idea desde un lugar salvo digamos hay un borde que es el marco de derechos digo ahí hay un borde que es muy que es muy claro no da lo mismo no voy a decir bueno vamos y voy a hacer voy a dar tiempo cuando hay una situación de abuso de maltrato ¿no? o de vulneración de algún derecho digo la ESI tiene un borde que a mí me parece que es clave para orientarnos hasta dónde es pertinente o no de intervenir en relación a la crianza y a la familia digo el jardín tiene que ser muy respetuoso hablando del respeto de lo que vos decías Analia de las prácticas diversas de crianza y más hoy que hay una diversidad enorme de prácticas de crianza entonces defenderla ESI no es imponer una modalidad de crianza de acuerdo a lo que para mí es correcto si adhiero al colecho o no adhiero al colecho o la teta o no teta hasta tal edad digo hay una cuestión por eso digo quiero diferenciar lo que es el marco de derechos donde hay una vulneración y ahí hay que intervenir y con todas las de la ley a otras cuestiones que es un terreno de compartir respetar socializar o en todo caso dialogar y conversar pero nunca imponer en nombre de la ESI bueno está bien esto está mal lo otro el borde de está bien o está mal lo da el marco de derechos lo da digamos el respeto a estas cuestiones pero después hay una diversidad que también hay que alojar y se la aloja desde la ESI digo esto me parece importante y por otro lado esto que decías que viene un papá que se enoje más digo recordemos hay un marco de época que tiende a la pelea tiende al enfrentamiento tiende al versus tiende a pensar que el otro es mi enemigo cuando armamos lazos comunitarios vamos contra la corriente epocal nunca lo pensé de esta manera pero es cierto cuando hablamos de cuidadanía es como un concepto que a mí me parece interesante o esta idea de que nadie nos salvamos solo sola es ir contra la época que marca otro camino entonces cuando viene un papá muy enojado y demás no voy a dejar a que me insulte por supuesto pero digo tengo que ver cómo hago para armar un lazo ahí donde viene todo el tiempo una tijera y me parece que la pandemia de alguna manera fortaleció lo comunitario en algunas comunidades y la importancia de lo colectivo y también vimos actos sumamente crueles e individualistas y nada de una crueldad exponencial de el nombre de la libertad es algo sin barbijo porque yo, yo y después yo digamos entonces me parece que hay algo que quedó como muy en carne viva respecto de la necesidad del armado de lazos que está siempre pero en esta coyuntura que nos está tocando vivir muchísimo más y me parece que ahí yo soy convencida que la ESI nos puede dar una mano en esto como corpus teórico y sobre todo como lente por la cual mirar la vida y la comunidad digamos ¿no? Lili aquí hay varias intervenciones bueno una un poquito ya la respondiste con estas intervenciones que venías diciendo y es en relación a la incertidumbre de la vuelta a la presencialidad y cómo alojar la ternura cómo crear vínculos amorosos teniendo que respetar la distancia cómo acercarnos afectivamente aunque físicamente tengamos que mantenerlos lejos hay luego una pregunta muy puntual y muy actual que es en cuanto a las modificaciones que hoy necesita la ley de ESI que ya tiene unos cuantos años 12, 13 años ¿no? entonces piensa por ejemplo en la cuestión del binarismo que persiste en la ley en la omisión del deseo dice y te pregunta ¿cuáles serían en tu opinión los ajustes que esta ley requeriría? y hay una intervención también de nuestra querida amiga Daniela González de Lecleston que dice que a su entender algo maravilloso que tiene la ESI como propuesta es ayudarnos a pensar y practicar la convivencia ciudadana democrática en el aquí y ahora lo conflictivo es que nos ubica en un espacio de lo incierto y diverso que por su apertura genera temor por eso incomoda asusta y enoja bien no sé cómo voy a hacer con todo pero bueno voy a intentar a las tres por lo menos decir algo no digo en orden sino en orden de lo que me voy acordando si la ley es de ESI hay que actualizarla hubo intentos frustrados porque las relaciones de fuerza no permitieron en ese momento con todo el tema con mis hijos no te metas porque había un artículo 5 de la ley que decía que las comunidades pueden adecuar la ESI a su característica y fue usada para no cumplir con la ley porque no se daban contenidos en función de bueno en mi comunidad esto no entonces creo que no es que uno peco de ingenuo es la mejor ley que se pudo conseguir en ese momento negociando con distintas fuerzas políticas y religiosas entonces es la mejor ley que se pudo conseguir y buenísimo obvio que a la luz de las luchas movimientos feminismos el avance de visibilizar las infancias trans lo no binario el lenguaje hoy queda desactualizado inclusive me acuerdo que trabajando en un espacio comunitario con facilitador agente en Santiago del Estero que trabajamos con la revista para charlar en familia me encantó porque un facilitador un papá digamos con poca formación de escuela pero mucha formación de vida me hizo notar que yo nunca lo había notado me dice pero no sé si se acuerdan la etapa de la revista para charlar en familia hay una mamá como explicándole y hablándole a los hijos y me dice ¿y por qué no hay un papá acá? ¿por qué está la mamá hablando y explicando? y era la revista oficial que amé y repartimos por todos lados en ese programa del programa ese y sin embargo en la etapa quien estaba hablando en una función materna cuidadosa en una mamá sola entonces digo está buenísimo y nadie lo miró no es que no lo miró era lo que mejor se podía en ese momento digo yo creo que hoy todo el tema de esto que decían las infancias trans no binario el lenguaje el derecho al aborto la ley de identidad de género matrimonio igualitario digo todo esto tiene que estar incluido en la ley en los materiales curriculares como cuestiones centrales respecto de esta coyuntura bueno algo fui deslizando a mí me parece que esto lo decía en una entrevista hay que correr el foco de la presencialidad como única cuestión a pensar hoy en el derecho a la educación y el derecho a la salud como defenderlos ahí y el derecho a la educación de la mano de la conectividad y pensar en situación digo hay escuelas donde volver a la presencialidad no es un riesgo porque no tienen que tomar transporte porque son rurales porque no hay contagios importantes y hay escuelas que están ubicadas en lugares que además de transporte no tienen las condiciones y entonces hay un marco legal que es la resolución 13 y 4 que habla de que tienen que estar las condiciones y que las familias participen como organismos de contralor vamos por ahí usemos no hay mucho el marco legal que nos acompaña usemoslo digo me parece que en ese sentido es fundamental en vez de armar el versus que las familias también formen parte ahora es cierto la vez pasada escuchaba y es verdad no dejan entrar a las familias a la escuela encontremos interticios digo y en muchas escuelas lo han hecho sitios chats whatsapp etc etc interticios donde esto se pueda trabajar que haya representantes de cada sala o grado de familias que vayan trabajando en el contralor de si están o no las condiciones digo me parece que acá nos invitan a pelearnos escuelas sindicatos familias directivos docentes juguemos otro juego en la medida de lo posible yo sé que es difícil no somos enemigos enemigas entre nosotros veamos por dónde está la la discusión y también muchas docentes dicen yo estoy por fuera de los protocolos esto también es como una tensión porque cuando se arman protocolos imposibles de cumplir no te queda otra que transgredir y después la culpa por transgredir un protocolo y ahí se está armando como una encerrona complicada que me parece que hay que trabajar porque muchas docentes dicen yo no puedo lo abrazo lo cambio no puedo la verdad pero entonces repensemos qué es lo posible para no sentir que estamos transgrediendo algo que después nos vamos a sentir mal por transgredir digo este es otro debate que tenemos que quedarnos también como cuestión central en esta vuelta y no me acuerdo que más que me faltaba una tercera cuestión que ya no me la acuerdo Dani perdón era el comentario me parece de Daniela que planteaba bueno simplemente un elogio de la ESI en cuanto a su posibilidad de pensar esa convivencia ciudadana democrática pero en el aquí y en la ahora que me parece que resuena de aquello que vos comenzaste diciendo sobre el lente bonito que es la ESI en relación a la situación a lo situacional a lo situado doy un ejemplo digamos para mí algo que fue interesante durante el ASPO trabajando en un dispositivo situado con docentes de sala de 3D Cava era esta sororidad entre madres cuidadoras y docentes respecto del recargo de las tareas domésticas y más al principio que estábamos todas con los protocolos con la lavandina con que entrabas y que te cambiabas y que lavarte y cambiar la ropa y de vuelta la lavandina y de vuelta el picapo que era terrible más las hijas y los hijos y el cuidado a los mayores digo y ahí se armó algo que en algunos espacios fue muy interesante porque algunas maestras decían estoy preocupada porque no sé no responden por esto y por lo otro y cuando hacíamos las preguntas de a ellas qué les pasaba decían claro hacían como un click que era obvio a mí tampoco mi hija tampoco quiere contestar o subir al padlet la foto porque le da vergüenza porque no quiere o porque no doy abasto y ahí se daban cuenta que lo que leían como desinterés eran que la familia les pasaba las mismas situaciones que a ellas de desborde de no tener wifi de no tener los da digo y cuando uno puede correrse y armar algo de los sororos y pensar bueno empezamos a pensar por qué recaen en nosotros todas estas tareas me acuerdo creo que Mónica en una de las charlas que vimos en el profesorado con Flavia no me acuerdo si fue ahí o en otro espacio la verdad que no me acuerdo porque fueron muchos alguien compartía logré redistribuir las tareas con mi pareja y con mis dos hijos me siento otra digo y estas cuestiones las presta la ESI poder mirar esto como hay al pie de situaciones nuevas que había que revisar replantearse y barajar y dar de nuevo digo esto para mí fue sumamente interesante cuando las docentes pensaban lo que a ellas les pasaba como mamá dejaban de leer desinterés y entendían que estaban en la misma las familias esto me parece sumamente potente digo esto tiene que ir con la empatía sí no pensaba ya acercándonos al final del pedido pautado para este encuentro no sé si quieren dar lugar a algún comentario más o si pasamos ya a un cierre si alguien se quedó con algo en el tintero en el bolsillo en la garganta por decir y quería aprovechar este último este último hálito bueno me permito entonces como moderador simplemente decir que bueno que con esto cierra además el eje de nivel inicial de la semana federal un IP digital que estuvo buenísimo que lo disfrutamos un montón que se articularon mucho entre sí las charlas y que todas quedan publicadas en youtube en el mismo enlace que publiqué antes en el chat del mismo canal están publicadas todas las demás que en esta charla en particular además Lili me voy pensando en que esta idea ambigua ambivalente de las emociones del regresar a clases al mismo tiempo temiendo por la salud sintiéndonos tocado por las actitudes y las decisiones de los otros etcétera es tan potente la perspectiva de la ESI y tanto mejor por ejemplo que la simplificación banal a la que venimos despotricando respecto de la educación emocional insensible ciega a los matices más cercana al enlatado que al enlazado tomando lo que vos decías y que esta sensibilidad para lo situacional para esta situación que como dice mi amigo Rafa de Piano que también participó en otra de las charlas esta semana dice las situaciones no son pequeñas regiones de un mundo mayor las situaciones tienen mayor nivel ontológico que el mundo todo porque están más cerca porque es escalofriante si nos ponemos a pensar lo lejos que estamos del mundo en general de la historia de las cosas de las instituciones a las que solo conocemos a través de situaciones que son la única puerta de entrada que tenemos a algo a lo que inventamos y llamamos mundo entonces mirar las relaciones analizar las resistencias tal como vos lo propusiste evidentemente es una manera de crear mundo también y crear el mundo también inventando la manera en la que planteamos los problemas siguiendo la pista que nos deja Deleuze en tu cita ¿no es cierto? que cada problema tiene la solución que se merece según como es planteado y que entonces antes de solucionar un problema uno construye una posición desde la que aquello que es planteado se supone que es un problema más que encontrar soluciones entonces la cuestión es ponerse camisetas que digan cosas no solo en relación al lenguaje inclusivo y pensaba cuando te escuchaba decir eso además que la cuestión del estereotipo a la que podemos aludir tanto desde la ESI como desde el nivel inicial porque los estereotipos de la ESI van para el lado de Johnson & Johnson y el anticonceptivo si querés pero los estereotipos del nivel inicial no hace falta enumerarlos es un oficio plagado de visiones espurias sobre la sociedad entonces bueno sobre cómo se considera problema a un asunto si se lo mira desde la perspectiva del derecho o si se lo tergiversa como se ha hecho también desde este movimiento que vos mencionabas el de con mis hijos no te metas bueno se abre en un abanico de preguntas interesantes que no nos ha alcanzado el tiempo yo me había anotado algunas antes de empezar y ni siquiera las pude formular porque aquí hubo catarata pero alguno tenía que ver con la relación de la ESI y la literatura por ejemplo vos mencionaste un poco al pasar el cuento rey y rey que es un cuento de un rey y un rey que no se quiere casar con una reina sino con un rey entonces pensaba en la literatura y los posicionamientos ideológicos y esto que siempre se elude en la literatura de tratar de dejar una moraleja por más que la moraleja sea interesante o estemos de acuerdo con la moraleja no deja de ser una moraleja pero debe haber una discusión interesante por ejemplo en ese encuentro entre ESI y literatura que bueno no sé si todavía tendremos tiempo para eso y bueno entonces aquí creo que nos vamos contentes satisfeches y con ganas de más y sobre todo muy agradecidas con vos bueno me encantó la devolución menos mal que queda el video porque iba a tomar a mí me encanta tomar nota y no pude tomar nota pero me pareció maravillosa todo lo que lo que dijiste me parece que nada que fue un comparto con vos los conceptos creo que lo de ESI literatura es todo un tema que también entra en no usar la literatura como una nueva bajada moral de vuelta correcta hay libros que son maravillosos porque sostienen lo metafórico y la poetización de la vida y hay otros libros que tienen que ver casi con un volante entonces digo también ahí tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas al respecto me parece bárbaro irnos con más preguntas que respuestas creo que eso es a lo que invita la ESI y quería cerrar con una poesía de un autor que yo amo que se llama Roberto Juarros y ahí ya si querés ya vamos cerrando que dice así cuando se ha puesto una vez el pie del otro lado y se puede sin embargo volver ya nunca más se pisará como antes y poco a poco se irá pisando de este lado el otro lado es el aprendizaje que se convierte en lo aprendido el pleno aprendizaje que después no se resigna a que todo lo demás sobre todo el amor no haga lo mismo el otro lado es el mayor contagio hasta los mismos ojos cambian de color y adquieren el tono transparente de la fábula y pensaba que en este contexto y en esta época del COVID que se habla tanto del contagio y el temor al contagio que bueno que está contagiarnos de buenos aprendizajes contagiarnos hoy hablaban del deseo contagiarnos de las ganas contagiarnos del encuentro y sobre todo contagiarnos de la posibilidad de seguir cuidándonos colectivamente ¿no? me parece que si podemos dar vuelta a la palabra contagio como algo grave y pensar un contagio que ensanche la vida que ensanche los cuerpos que ensanche nada lo comunitario me parece que es un camino más que interesante eso un aprendizaje de esta semana es que si se abren los micrófonos y se aplaude eso se parece mucho a un aplauso así que si me parece podemos finalizar así bueno aplaudamos nos todos bueno muchísimas gracias a todas a todos a todos gracias gracias Dani gracias Mónica un abrazo gracias a vos